Mira que no tengo un duro, pero no sé dónde meter mi dinero. ¿Dónde meto yo el dinero? Pues vas a descubrir un sitio diferente. Dicen que La Cama es uno de los lugares donde una persona pasa un tercio del día, pues un tercio de su vida, ¿no? Efectivamente. Un lugar, no sé si mejor o peor, para guardar algo tan importante y que es casi ahora mismo. Estamos con Francisco Santos, te amo Paco, ¿verdad? Paco, Paco, efectivamente. El idólogo de algo que es tan fácil y a la vez tan complejo. Y además es presidente de una nueva caja de ahorros o algo así, ¿no? Caja de ahorros, mi colchón, para servirle, que se decía antiguamente. El proyecto nace de la calle. Ya el año pasado se publicaban artículos hablando de la insatisfacción de los ahorradores por parte de las entidades bancarias, el tema de las hipotecas, el tema de las preferentes, etc. Y de esos artículos que estaban publicados, al final se concluía que de nuevo, algo así como un millón de españoles volvían a guardar el dinero debajo del colchón. Hombre, hoy en día las nuevas tecnologías permiten hacer algo diferente y ¿por qué no guardarlo dentro del colchón? ¿En qué momento estás en la cama, sentado en tu despacho y se te enciende la bombillita? Bueno, esto es una suma de hechos. Mi hijo trabaja en una empresa de comunicación. Yo tengo una pequeña empresa de productos de descanso. Y bueno, pues en nuestras conversaciones familiares siempre surge, bueno, qué hacer en esta época, en las cosas tan difíciles, etc. Y surge que él tiene unos amigos que se dedican también a su profesión y como consecuencia de estas historias, pues le dicen que si estamos dispuestos a hacer un colchón con caja fuerte. O sea, la idea parte de la empresa de comunicación. Y al final, pues aquí está la realidad. Se ha conseguido hacer efectivamente un colchón con caja fuerte. La calle muestra una insatisfacción y qué es lo que hay que hacer. La empresa de comunicación tiene la idea y nosotros, por decirlo de alguna manera, le damos forma a la idea. No es que nosotros hayamos inventado un argumento. Al final, en el marketing hay una discusión en la que las necesidades se crean o se descubren. Nosotros creemos que hemos descubierto una necesidad. Había un millón de españoles que guardaban el dinero en su casa, debajo del colchón. Y esta idea, dando los tiempos complicados, está teniendo, vamos, por la percusión que está teniendo, mucho éxito, ¿no? La verdad que yo estoy estupefacto. No sé qué adjetivo ya aplicar a la situación esta que estamos viviendo. Supera todas las previsiones. Ahora mismo, no solamente, digamos, por parte de los medios, porque el que te llame, por decirlo de alguna manera, la Biblia del periodismo económico, como Wall Street Journal, interesaos en el producto y en querer hacer una entrevista, pues la verdad que te quedas así como dices, a veces lo imposible, a veces lo imposible se realiza. Y fíjate tú, digo lo del Wall Street Journal porque es lo que más me ha llamado la atención, pero ha habido llamadas prácticamente, hoy mismo, de Al Jazeera, porque querían hacer un reportaje para hacer un reportaje para todos los países de habla árabe, pero de Sudamérica, de Colombia, de Chile, de México, de Uruguay, de Paraguay, de Alemania, de Inglaterra, no sé si me queda alguno, pero es que prácticamente todo el mundo. Y cuando suena el teléfono, le llaman para hacer un pedido a la gente, no sé, ¿qué le pido, cómo reacciona o le pregunta si es verdad o mentira? Tanto a través del correo electrónico como llamadas telefónicas, existe una parte importante de gente que te pregunta primero si es verdad. Claro, si han puesto una caja, ¿cómo la han puesto? Porque si luego han puesto la caja, pero si el colchón como tal no tiene funcionalidad, sí, efectivamente, porque la caja se ha situado en un punto muerto. Es donde está la clave, la situación, digamos, de la caja. Al final, ¿qué hemos conseguido? Un producto con doble funcionalidad. Viene con código numérico para que pueda cada uno grabar el código correspondiente. Puedes grabarlo, después la llave también, como es lógico, para abrir la caja. Y ya está. Esto no están todos los colchones, pero en algunos los metemos como sorpresa. ¿El mejor banco ahora mismo o no? A ver, esa es una pregunta que me suelen hacer también, ¿no? Hombre, si decimos que nosotros no cobramos intereses, si diremos que el dinero lo tenemos cerca, que lo tenemos disponible los 24 horas, evidentemente, ¿qué voy a decir yo? Tendré que defender lo mío. Evidentemente, es la mejor caja. ¿Y la gente compra este colchón porque necesita cambiar el suyo o lo compra por el hecho de que tenga una caja fuerte? Hay dos cosas. Uno, el valor, el precio. En 150 por 190, que es el de uso más normal para matrimonio, el precio es de 874 euros. Es decir, esa es una inversión que en un plazo de 10 años supone que en descanso, que al final es salud, estamos haciendo una inversión de 90 euros al año. Nos vamos a tumbar a ver qué tal son estos colchones. Sí, hombre. Y tumbado desde la cama, ya sé que no hace mucha falta, pues animas a la gente a que duerma segura. Vamos para allá. Descanse. A mí me preguntan muchas veces, que yo que vendo, yo digo que salud. Y dicen, ¿es usted médico? Digo, no. Digo, lo que ocurre es que un buen descanso redunda en salud. Ya lo han visto, Paco Santos, ideólogo de esta fenomenal idea. Nosotros nos hemos echado un ratito que estamos muy cansados. Hasta luego. Salud. Salud.